Cuando lleguen... ¡Ay! ¡Ya! ¡Voy! ¡Hola! ¡Ay! ¡Se ve que yo ando! ¡Ay! ¡Hola! ¡Amiga! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Gracias! Pásenle, por favor, pásenle, gracias. Pásenle, siéntense, les voy a presumir lo último de la moda. ¡Ay! ¿Qué es? Un aparato que va a transformar las relaciones humanas. A ustedes les va a ser más honestas y menos problemáticas. ¡Ay! ¿A poco se es posible? Sí. Les presento al nuevo polígrafo ambiental. ¡Ah! Déjenme... A ver... ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Yo tengo un igualito a ese! ¿Y eso qué fue? ¡La alarma! Cuando dices una mentira, el aparato lo detecta. ¡Oh! ¿Qué tal? Me encanta tu aparatito este, ¿eh? Está padrísimo, padre. Pásimo. Bueno, a ver, ya hay que cambiar de tema. Mejor porque no abres tus regalos. ¡Ay! 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 Bueno, a lo mejor no tan caro, pero lo compré en Europa. ¡Ja! Bueno, ya, lo compré en ese chimico y me costó 15 pesos. Bueno, ¿alguien quiere algo de tomar? ¡Ay! 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 ¡Por favor! Porque hoy hice mucho ejercicio en la mañana. ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? ¡Ay! Pues sí, está perfecto. ¡Ay! ¡Ya! Sí, ok, ok, sí, ya, ya, a ver, no quiero agua, quiero tequila porque vengo cruzada. Ya, ya, otra cosa. ¡Ay! Ay, 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 amiguis. ¿Qué pasó? Me enteré que tu marido sigue saliendo con el profesor de tenis. ¿Profesor? Creo que no. Ok. ¡Ya viven juntos! ¿Y saben qué? Yo ya me tengo que ir porque tengo una cita con el doctor. ¡Uy! ¡Me vale más! ¡Cita con el doctor! ¡Uy! ¡Me vale más! ¡Que no sea cierto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué está pasando aquí? Que yo ya no aguanto esta maquinita tuya. Eh, la verdad, les pido una disculpa. Yo pensé que iba a ser divertido usarla, pero creo que me equivoqué. ¡Ay, bueno, amiga! No es tu culpa. Bueno, ok, sí, 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 es su culpa. Bueno, ¿quieres que nos vayamos? ¡Ay, no! Quédense, ¿cómo creen? Ok, ya entendimos. Nos vemos otro día, ¿eh, chaval? ¡Buenosito! Ay, espérate, nos volvamos a ver pronto, ¿eh? ¡Ay, maldita más y la asquerosa! No sería como si me vengas tomándolas. ¡Ya deberías de apagar! ¡La reunión es porquería eso! ¡Qué bárbara que haces esas cosas, de veras! ¡Ay, qué bárbaro! No le falla a la maquinita esta. Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo te fue tu reunión? Se ve que terminaron muy temprano, ¿no? Pues sí. Todo por culpa de este mugre detector de mentiras. Ay, corazón, ¿de verdad crees que este aparato funciona? Claro que funciona. Ay, bueno, ya. ¿A ti cómo te fue? Cuéntame. Muy bien, muy bien, pero que estuve un día muy cansado en la oficina, ¿eh? O sea que estuviste todo el día en la oficina. Bueno, en realidad hasta las cuatro. Dime la verdad. Bueno, es que ya me acordé, me acordé. Me fui a comer con unos amigos de la oficina. Fuiste a comer. Y terminaste hasta ahorita. Bueno, es que después me quedé echando unas copas con mis amigos. ¿Quién te echaste unos tragos? ¿Con tus amigos? ¿Qué, qué quieres que te diga? ¿Me fui con tu hermana a un hotel? ¡Ven por estar desgraciado! ¡Ven por mi hermana, ¿verdad? ¡Sí, vamos, eres un desgraciado! ¡Eres un... ¡Check, check, check!